El caballo está comiendo pasto. Y va Héctor, después va Ana, y después va Fría, y después va Fría. Y va Fría, y después va Fría, y después va Fría. Y después va Fría, y después va Fría, y después va Fría. 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 Fría, y después va Fría, y después va Fría. Fría, y después va Fría, y después va Fría. Fría, y después va Fría, y después va Fría. Fría, y después va Fría, y después va Fría. 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 Y aquí debemos... Papi, yo quiero con el de agarrar. ¿Cómo que el de agarrar? Sí, aquí al frente. Sí, tú vas al frente agarrado. Fuente, montaste. Vamos, pero tú aguantas ahí. Ahí, 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 ahí. Vamos a tener esto. ¡Ya! ¡Ya! Mira. Ella que me pasa. ¡Ya! Mira, por los dos los tengo. ¡Vamos! 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 ¡Mami! Es un calculations así como yo! ¡Porque sí! ¿Estás tudoito? ¡Porque sí! ¡P Garage! ¡P Garage! ¡Porque sí! ¡Porque sí! el llorón 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 Ella dice, que Buri dice que si uno va muy rápido, Hanna, quítense, quítense, quítense. ¡Papi ya! ¡Déjame esa linda, rebelde! Yo vengo con Hanna. Vamos, rebelde. Hanna, yo quiero contigo. No te tomes una foto. Es un montón de caballos para tomarte una foto. Ok, vamos para todos, ¿verdad? Pero aquí en uno, para mí. ¿Para qué caballos no hacen nada? Hanna, para qué caballos no hacen nada. Mamá, si me vas a quedar con ella. Míralo. ¿Te pagaste en la rodilla? Sí. Yo la quiero ver. ¡Hanna, ven! ¡Hanna! ¡Hanna, vienen corriendo caballos! ¡Ay, no voy a correr! El caballo me da miedo. ¿Qué es eso? Una cámara. Yo quiero serlo. ¡Yo quiero verlo! Quiero verlo. Esperen, ¿qué pasa por aquí? Estabasito. No puedo ver. Ya va, espérate. ¡Upa! ¡Ay, quiero verle perrito! ¿Qué perrito? ¿Qué está allá? No, no hay ningún perrito allá. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no hay ningún perrito. Mira, ya dijiste que hay un perrito. ¿En dónde hay un perrito? ¿Está bien para grabar, Ivo? No quiero ver ni niña y papi. Por el mundo. Habla aquí un momentito. En lo que vienen los niños. ¡Hanna, ven! ¡Hanna, ven! A ver lo que está pasando. ¡Han, ven! Aquí estamos en casa de Annie y de Buri. Y aquí está Héctor. Héctor, dile hello a la cámara. Dile hello. ¡Hola, cámara! ¡Ya quiero! Ok. Y ahora tú, Mimi, dile hello a la cámara allí. Dile hello. ¡Heló! 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 Mira atrás, Mimi. Mira. Por ahí viene. Mimi, ¿te ves? En seguida. Nogotramos, botramos, botramos, botramos. Nos botramos, botramos, botramos. Sala. Ya. ¡Ay! Pero yo no te puedo cargar. Ahí se ve, se ve. Y la única cosa... Ven, es pequeña. Ven, Hanna, ven. Ven, solo se ríe. ¡Ven! Mira aquí, Héctor. ¡Ya! Ya que por ahí viene el caballo. Míralo, mami. Por ahí viene el caballo. Míralo el caballo. Pero el caballo no está aquí. Bájate. Yo estaba caminando como un caballo, corriendo. Ok, ya tu video está muy largo. Y a mí me gustaba caminando. ¡Saltos! 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 ¿Te gustó? Todas se movieron. ¡Saltos! 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 ¡Una cabeza de tira! ¡Qué amor por los animales! ¡Ya, ya! ¡Míralo! 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 ¡Vente! ¡Vente! ¡Míralo! Yo me voy a comprar un pony. Yo me voy a comprar un pony. Ese tipo, ese es un trompa. No, me llenas un pony de 30 pulgadas. ¡Ya, ya, ya! Un pony. 30 pulgadas de alto. ¡Vale 1800 pulgadas! ¡Mamá! 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 Yo me tapojo la oreja. Le ajusto la cara. ¡Mira! Mira este sí quedó. El caballo medio pego. ¿Te dio pego? Sí. ¿Cómo es eso? Ese. Le dio un canto de pelo aquí. ¿En dónde? ¡Ay caballo! ¿Estás viendo que tú estás bien ahí? Sí. ¡Perfecto! Mira esta quedó buena. Aunque no se ve, quedó medio movida. Sí. Mira Héctor Ahora Jesús, ahora, ahora Dale, graba, que vamos ¡Nene! 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 ¡Papi vaya! ¡Papi vaya! ¡Nene! ¡Nene! Solo ¡Papi va! ¡Papi se quema!